Hola, guapos. ¿Qué fue la próxima esta semana? Aquí esta semana se han hecho muchos concesos en Valencia. ¿Has entrevistado a algún? Claro que sí, a Miquel Gil. ¡Mirego, mirego! Este es el Centro Instructivo Musical de Benimaclet donde va a comenzar ya el ciclo de música en Valencia. ¡Hala! ¡Está Miquel Gil! ¡Ana, vamos a volver a poder me entrevistar! ¡Ana, corre! ¡Ana, corre! ¡Anem! Ella tenía una rosa, una rosa de papel y un papel vell de diario, un diario groc del tiempo. Bueno, Miquel, ¿qué has vingut a cantar hoy? Pues, cançons del meu repertori, digamos, de los discos que he editado y alguna canción que no la estrena pero la he tocado pocas veces. ¿Cuándo vas a comenzar y por qué? Quasi 40 años que vaig a comenzar a... Tenía... Lo tradicional de per la zona de Terol, ¿Cuándo estaba en el tall? ¿Estás nervios para el concert? Para los nervios no me tallen, no me quedo bloquejado. Pero sí que es interesante tener un poquito, ¿sabes? Un poquito ahí de papallones en la pancha, de algo. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 Gracias.